Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo didáctico ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a la corriente alterna y la corriente continua. Es un tema que pensé que no tenía que explicar porque más o menos en otros vídeos había quedado claro, pero veo que por multitud de consultas que me hacéis últimamente, el tema de la corriente alterna, qué va con alterna y qué va con continua, pues la verdad es que no acaba de estar claro. Y más que nada hay bastantes nuevos suscriptores, bastante gente que ve los vídeos y no todos vienen del tema técnico, la mayoría de gente no viene del tema técnico, por lo tanto corriente alterna y corriente continua es una definición, un campo que a más de uno le queda un poco grande y más que nada pues no está de más explicarlo un poquito. Vamos a ver la explicación. Cuando hablamos de corriente alterna nos estamos refiriendo a que en los enchufes de nuestra vivienda tenemos una señal que oscila en el tiempo, es decir, es una onda que va y viene generada o carada por un generador eléctrico, por lo tanto los generadores eléctricos lo que generan es corriente alterna, como sería por ejemplo el alternador de un coche, y esta señal, este voltaje, ya digo, ocina en el tiempo. Lo que podemos aprovechar de ese voltaje es todo este espacio que es voltaje eficaz. Existe un momento en el que ese voltaje cae, pasa por cero y genera voltaje negativo. Esa oscilación en un enchufe doméstico de casa es de 50 hercios, por ejemplo para Europa, y 60 hercios en algunos países de Hispanoamérica o Estados Unidos. Luego ya el voltaje puede variar, por ejemplo en Europa tenemos 220, ahora ya estamos rondando los 240 voltios. En otros países puede haber 220 voltios escasos o 110 voltios. Los 110 voltios o 220 voltios que os he mencionado serían de pico a pico, teniendo en cuenta todo el amplio, toda la anchura de la señal oscilante. De este tema no me voy a enrollar mucho más, ya que realmente es un tema para estudiar, tenéis cantidad de libros y demás, donde podéis buscarlo, solamente ir a hacer una pequeña puntualización. Tal como comentaba, la corriente alterna la tenemos en los enchufes de las viviendas, este solamente es un modelo, por ejemplo, cada país tiene un tipo de enchufe y demás, ya digo, solamente es para que podamos hacer una comparativa. Para medir la misma la mediremos en la escala de voltios en alterna, en el polímetro, y siempre una escala superior a lo que hipotéticamente vamos a medir. Por ejemplo, para España como máximo vamos a medir 240 voltios, pues por lo tanto la escala de 200 se nos quedaría corta, tenemos que usar la escala de 250, ya digo, en voltios, en alterna. Vamos a realizar la medida. Y tal como os decía, tenemos 240 voltios. Vamos a ver ahora, o vamos a seguir con la explicación en la mesa, sobre el tema de qué aparatos van a corriente alterna y cuáles a corriente continua. Antes de pasar a la explicación de los aparatos, comentaremos la corriente continua. La corriente continua es, a diferencia de la corriente alterna que oscila y pasa por cero, una corriente constante. Tenemos un cero como referencia y el valor de corriente continua, el valor de DC, llegará a un determinado nivel, que pueden ser 5 voltios, 12 voltios, 18, 24, depende de las baterías o depende del generador que tengamos, de la fuente de alimentación. Ya digo, esa tensión es eficaz en el tiempo, no pasa por cero, como pasaría la corriente alterna. Ahora, ¿qué hacemos para pasar de corriente alterna a corriente continua? Para pasar de corriente alterna a corriente continua, lo que necesitamos es el transformador que comentábamos, un puente de diodos y una serie o uno o dos condensadores. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos una tensión eficaz de 110, 220 voltios, lo que sea, alterna. Que alimentamos un transformador. Os voy a comentar el ejemplo más básico, que sería el del transformador y el puente de diodos. Hay otros métodos de convertir de alterna a continua, pero no voy a enterar. El cometido es que diferenciéis corriente alterna de corriente continua. Alimentaríamos con alterna un transformador. De ese transformador, de un nivel de, pongamos, 240 voltios, sacamos 12 voltios, por ejemplo, ya que hay muchos valores, por ejemplo, sacaríamos 12 voltios. Una corriente alterna, mucho menor, para poder rectificarla. Para rectificarla, utilizaríamos un puente de diodos, ya sea con 4 diodos o un puente clásico. Por ejemplo, un puente clásico o diodos. Eso lo comentaremos ahora dentro de un poquito. Después de ese puente de diodos, lo que tendremos es una señal pulsante, con un cero de referencia y un voltaje determinado a base de pulsos. ¿Vale? Esta tensión ya sería útil, por ejemplo, para la recarga de una batería. Podríamos ya enchufar, si tenemos el voltaje adecuado, una batería ya en este punto y la podríamos recargar. De esto ya os he hablado en otros vídeos anteriores sobre el tema de los recargadores, de los cargadores de baterías. Aquí abajo os pongo el link ahora. Pero esa tensión pulsante, por ejemplo, para alimentar un circuito electrónico, para cargar, por ejemplo, la batería de un teléfono móvil o más de un aparato, esa tensión pulsante no es útil. La tenemos que filtrar. Para realizar el filtrado, a esa tensión pulsante de salida, le colocaremos un condensador en paralelo. En el momento que conectamos el condensador en paralelo, el condensador lo que tiende es a estabilizar esa tensión pulsante. Cuanto más condensadores coloquemos, esa tensión va a filtrarse, va a estabilizarse poco a poco, llegando un momento que esa tensión se convertirá en tensión continua. Que ese filtrado o ese rizado vaya desapareciendo y se convierta en tensión continua depende del número de condensadores que pongamos y del voltaje que tengamos. Lo mismo que del puente de diodos que hayamos colocado previamente. Si en lugar de un puente de cuatro diodos hemos utilizado solamente dos diodos, la onda que tendría una deficiencia, nos faltaría con solamente dos diodos parte de la señal, por lo tanto el rizado sería muy grande y tendríamos problemas para estabilizar esa corriente continua. Pero bueno, es un tema que no nos aplica ahora. Vamos a ver el concepto general de corriente alterna y corriente continua. Ya hemos hablado del trafo, del puente de diodos y de los condensadores. A la salida del condensador ya podríamos alimentar, por ejemplo, a 12 voltios, si el transformador que teníamos era de 12 voltios, podríamos alimentar el aparato que tuviéramos. Luego a este circuito se le pueden añadir bastantes más cosas, por ejemplo, reguladores de tensión y una serie de componentes. Pero bueno, no vamos a liar mal la tortilla, ya que lo que me interesa es que diferencieis claramente corriente alterna de corriente continua. Aparatos de corriente alterna. Corriente alterna de entrada y corriente alterna de salida. Este, por ejemplo, es un transformador, bastante antiguo, de 220 voltios de entrada y 24 o 6,3 voltios de salida. De este ya os hablé en un vídeo anterior, pero bueno, solamente era una muestra. Otro tipo de transformador, este, para soldar directamente en placa. En los transformadores tenemos dos bobinados, generalmente, o podemos tener más bobinados. Tenemos siempre un bobinado primario, que sería el voltaje de entrada, y los bobinados secundarios. Este, como secundarios, tiene dos voltajes, 24 y 6,3. Aparatos de corriente alterna, por ejemplo, son los alimentadores de focos halógenos, de lámparas halógenas, que realmente son transformadores, tal como podemos ver, que está indicado en la carcasa de los mismos. En la mayoría de ellos nos está indicando cuál es su voltaje de entrada. Por ejemplo, este es para 230 voltios, 50 o 60 hercios. Es el circuito primario, tal como vemos. Y en circuito secundario tenemos 11,5 voltios a 3,95 amperios. Sería el secundario, tal como vemos aquí. Introducimos onda alterna, sacamos onda alterna. No la hemos rectificado todavía para nada. Y, bueno, otro tipo de alimentador, lo mismo. Primario, 230, secundario, 11,5. Ya digo, en estos, introducimos AC y sacamos AC. A la hora de hablar de AC y de C, podemos encontrarnos dos nomenclaturas, la latina y la americana, o la inglesa. Si introducimos AC y sacamos AC, es alternate current, corriente alterna. Traducido al latino, corriente alterna. Por eso, muchas veces, se habla de AC o se habla de CA. Sencillamente es lo mismo, corriente alterna o alterna current. Mi inglés no es que sea excesivamente bueno, pero bueno, creo que lo habéis entendido. Todo esto, hemos hablado del tema de los transformadores. Alterna, alterna. Vamos a hablar de corriente continua. Cuando estamos hablando de corriente continua, estamos hablando de pilas, baterías y elementos similares. Por ejemplo, el alternador de un coche produce corriente alterna. En cambio, la dinamo de los coches antiguos producían corriente continua. Hoy es un tema que ya está en desuso en los coches. Ya los coches no llevan dinamo. Entonces, ¿qué vamos a tener de corriente continua? Ya digo, baterías, baterías de coche y pilas. En estas, el voltaje es constante, no oscila en el tiempo. Tenemos una señal permanente que según se va gastando la batería, ese nivel de voltaje va decayendo. Vale. ¿Qué necesitaríamos para convertir corriente alterna para alimentar baterías o pilas? O cualquier aparato que vaya con batería o con pilas. Para eso, tal como os comentaba en el esquema anterior, necesitaremos el transformador, que lo tendríamos aquí. Conectado a su salida, colocaríamos un puente rectificador de diodos. A esto ya he dedicado otros vídeos, os pongo el link abajo. O cuatro diodos formando un puente. Esa señal sería pulsante. Por lo tanto, la tenemos que convertir en corriente continua. Para ello, añadiríamos condensadores. Los condensadores eliminarían el rizado y nos quedaría una tensión continua. Luego, aparte ya, pues deberíamos reducirla mediante circuitos integrados reguladores de tensión, a diferentes métodos, al voltaje que necesitemos. Creo que ha quedado claro el tema de la corriente alterna y la corriente continua. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los alimentadores de ordenador? Los alimentadores, los cargadores de pilas, los alimentadores de teléfonos móviles. En los alimentadores de ordenador, nosotros introducimos corriente alterna. Introducimos 110-220 voltios, el voltaje que tengamos. Y en las características del aparato, si nos fijamos, si leemos un poco, aquí apenas se ve, pero nos está indicando que su entrada es de 100 a 240 voltios y su salida es de 19,5 voltios en corriente continua. Muchas veces en un alimentador, para especificarnos que utiliza corriente continua, vamos a ver que nos lo indica con dos rayitas. Por ejemplo, en este otro, que es un cargador de pilas, tenemos una entrada AC, Alternant Current, de 230 a 240 voltios, a 50 hercios, así consigo que se vea, no se desenfoque la cámara, y la salida es DC, Direct Current, corriente continua, a 2,8 voltios y la intensidad máxima que puede suministrar, 200 miliamperios. El cargador típico actual de los teléfonos móviles, cargador de 5 voltios, entrada, como pasa con los PCs, de diferentes voltajes, salida 5 voltios de corriente continua. O, el típico alimentador antiguo, de los teléfonos móviles de hace ya una serie de años, que tenía AC, Power Supply, voltaje de entrada de 100 a 240 voltios, y salida, output, 4,4 voltios de C, corriente continua. Para medir la corriente continua, que creo que es lo último ya que me faltaba del vídeo y me había saltado, no nos serviría la escala de voltios a C, podría medir algo, pero mediría mal, por lo tanto tenemos que pasar a la escala de voltios de C, 12 voltios de corriente continua, las dos rayitas separadas. Vamos a medir una batería de 12 voltios, pues por lo tanto la escala de 200 es demasiado grande, bajaremos a la escala de 20 voltios, que sería la más adecuada. Medimos, por ejemplo, la batería, positivo, rojo, negativo, negro, eso ya lo expliqué en otro vídeo, también os pongo abajo el link, y tenemos 12,38 voltios. Sería tensión de flotación, esto ya lo expliqué también en otro vídeo, también os pongo el link. Si invertimos las puntas, nos dirá que estamos midiendo tensión negativa, sencillamente es porque teníamos invertidas las puntas. Vamos a medir, por ejemplo, una pila, y tenemos 1,59 voltios. Si quisiéramos medirlo en corriente alterna, vamos a ver la medida, la prueba que os he comentado antes. No llega a medir el polímetro. ¿Hay algún polímetro que en corriente alterna, si metemos corriente continua, llega a medir algo? Pero bueno, por lo general, si es un polímetro más o menos de calidad, tocaría que no midiera nada. Por lo tanto, ojo al tema de las escalas, que es bastante importante. Cuando medimos, por ejemplo, una pila pequeña, pues no pasa nada, pero cuando estamos hablando de 240 voltios, el equivocarnos de escala puede ser un tema bastante importante a tener en cuenta. Pues nada, hasta aquí la explicación del vídeo. Espero no haberme alargado demasiado. Espero que os haya gustado, que quede un poco más claro el tema de la corriente alterna a C y la corriente continua de C o CC. Que os haya gustado, que os sirva de utilidad y de cara a otros vídeos que puedo hacer, pues que os sirva de ayuda. Un saludo y que siga visitando los vídeos Repara tú mismo.